El pueblo está cansado y déjame decirle con todo el respeto que se merece, no nos vamos a mover hasta que no haya una respuesta. No hay proclamación, no hay proclamación, no hay proclamación. ¿Cómo la ventaja de voto que el presidente es mío? Exactamente, si van a proclamar, entonces el pueblo va a salir a la calle y va a hacer el asunto.